Bienvenidos a Manga News. Al fin veremos el Year 5 del próximo Rey de los Piratas, la transformación más esperada de esta temporada. Como siempre, Ishiro Oda explotando sus personajes a otro nivel y mostrando resultados disruptivos. Y ustedes ya están listos para la pelea del momento, Luffy vs Kaido este domingo 6 de agosto. Lazarus, nuevo anime de Shinichiro Watanabe, será un anime de ciencia ficción ambientado en el 2052, animado por el estudio Mappa. Viniendo a Watanabe tendrá una excelente banda sonora, pero además de eso tendremos a Chad Stahlgeski, director de John Wick, para hacer las coreografías de acción. Aún no tenemos fecha de estreno, pero constará de 3 episodios. En otras noticias, Netflix anuncia el regreso de Castlevania con Castlevania Nocturne. Está ambientada muchos años después de los eventos de la serie original, llevándonos al año 1792 en Francia. Un escenario fascinante y lleno de intriga. La serie seguirá los pasos de Rister Belmont, uno de los Belmont más famosos de los videojuegos. El 28 de septiembre estará en la plataforma, ¿listos para combatir junto a Rister Belmont? Como ya algunos saben, Jason Frank David, que fue una leyenda en la franquicia de Power Rangers, falleció el año pasado. Dejando un proyecto en proceso, la leyenda del dragón blanco, que fue financiado por la plataforma Kid Starrer. ¿Pero en qué consiste el dragón blanco? El dragón blanco ha regresado a su hogar, ciudad virtu. Tres años después de ser derrotado en una batalla colosal contra el señor supremo Astagor, ahora seguimos a Erit en un viaje mientras se une a cazadores de tesoros del pasado que lo ayudan a recuperar el poder del dragón. Una película que vamos a ver su estreno en el 2024. No se la pierdan. Estamos a pocos días del estreno de la obra de Akira Toriyama Sanlan. En Japón verá la luz el 18 de agosto. Y aún estamos esperando cuándo será su estreno mundial. Sanlan se ambienta en un mundo desértico habitado por humanos y demonios. Los desastres naturales, las guerras han dejado el mundo lleno de escasez sin recursos, así que todos roban para sobrevivir. Cansado de la situación, el Cherish Frau se lanza en la búsqueda del mítico lago perdido junto al demonio Tief y Belzebú, hijo del rey de los demonios. Esperamos con ansias esta obra de Akira Toriyama. Y Sanlan no solo incursiona en el anime, sino también en los videojuegos. Con un RPG de acción donde te pondrás en la piel de Belzebú. La misión del juego consiste en liderar a un grupo de héroes inadaptados y explorar el mítico mundo que creó Akira Toriyama. Y en otras noticias, Planeta Comida anuncia Roboco y yo una torpe y alegre sirvienta robot. En este mundo es normal tener sirvienta robots. Y Bondo Taira, un niño de primaria, está deseando tener su propia sirvienta. Sin embargo, no va a ser lo que esperaba. Lanzamiento, 29 de noviembre. Planeta Comida también nos trae Video Girl Eye del maestro Masakazu Katsura. Va a constar de nueve volúmenes y su lanzamiento será el 29 de noviembre. Y nos cuenta la historia de Jota, que es un tímido chico de secundaria que tras descubrir que la chica que ama, está enamorada de su mejor amigo. Se desanima, empieza a caminar hasta que llega a un extraño videoclub. Alquila una cinta y la lleva a casa y al insertarla en el VHS de la pantalla sale una chica. Así empieza esta divertida historia. Y en Mirada Retro, hoy les traigo Wicked City. Wicked City es una película, anime de culto que se estrenó en 1987. Dirigida por Yoshiaki Kawajiri y basada en la novela homónima de Hideyuki Kikuchi. La trama de Wicked City se desarrolla en un mundo donde coexisten humanos y criaturas sobrenaturales llamadas entidades negras, provenientes de un reino paralelo. Un acuerdo de paz entre ambas dimensiones ha sido alcanzado para evitar la guerra, pero la tensión entre humanos y entidades negras sigue siendo palpable. La historia se centra en dos protagonistas, Taki Rensaburo, un valiente y experimentado agente humano de la fuerza de protección, y Maki, una seductora y mortal entidad negra. Estos dos personajes representan a ambos mundos y son designados para proteger a una importante figura política en una cumbre secreta que busca preservar la paz entre humanos y entidades negras. Sin embargo, su misión se ve amenazada por fuerzas oscuras y conspiraciones que buscan desestabilizar la precaria alianza entre ambos mundos. Para aquellos que buscan una experiencia de anime fuera de lo común y están dispuestos a explorar una historia oscura y misteriosa, esta película sigue siendo una opción fascinante y cautivadora. Y esto fue Manga News presentado por Manga Collector. ¡Suscríbete al canal!